en el proceso. Esto es el saiki simple, esto es la forma balance que tiene que hacerse. Si te dedicas solo a vender, no vas a llegar a ningún lado. Si te dedicas solo a obtener clientes, no vas a ir a ningún lado. Si no estás en autoenvío, no vas a ir a ningún lado. Solo te dedicas a reclutar, no vas a ir a ningún lado. Necesitas hacerlo de forma balanceada, uno, dos, tres. Y por eso la labor de cualquier distribuidor nuevo es ir primero por clientes. ¿Por qué? Porque le conviene. No es ninguna condicionante, le conviene. Y además ahora para obtener los bonos residuales, para poderlos cobrar, que tú puedes haber generado bonos residuales, para que tú los cobres, es que necesitas tres clientes. Y así se libera todo el plan de redefinición de saiki. Esto rescata el origen de toda nuestra industria desde que nació en los años veintis con Oxilide, donde tú podías ganar de lo que hicieran otros a partir de que tú trajeras un número de clientes. Ese es el espíritu. De pronto esta industria se perdió en el camino y empezó a vender dinero, en lugar de vender productos y servicios. Y eso es lo que ha afectado y lo que están tratando de rescatar. Así que hoy, con Sanky es más simple y si le sumas que tienes un producto espectacular, diferente, único, innovador, de vanguardia, adelantado tiempo, pues te va sencillamente a hacer que permanezcas con muchas posibilidades por mucho tiempo y de forma creciente. Si entrenas con tu equipo, cualquier negocio que tú quieras iniciar en la vida, cualquier negocio, necesita tres requisitos. Lo primero es que estés en un mercado de expansión gigantesca. Quiere decir que tus productos los necesiten las personas. Estamos montados en un bienestar con productos diferenciados, únicos, y la gente en este momento no quiere envejecer, no quiere enfermar, quiere sentirse mejor. Ese es el primer elemento. Un mercado de expansión gigante. Segundo, un requisito para un negocio exitoso es que tengas productos únicos. Si tú tienes un producto único, la persona va a venir a ti para tenerlo. Si tú no tienes un producto único, van a ir a comprar el más barato o el más cercano. El que les quede más cómodo o sea más económico. Segundo elemento es que sea único. Tercer elemento para un negocio exitoso es que sea consumible. Si tu producto es consumible, te generará repetición de ganancias por un esfuerzo que hayas hecho inicialmente. Así que si te vendo algo que dura para toda la venda, no hay negocio. Al menos no sería un producto para poder venderse en redes de mercadeo porque no habría posibilidad de repetir ganancias. Así que Sanky tiene un producto en un mercado de expansión gigante, producto único y producto consumible. Entonces nos permite caminar por el 1, 2, 3 de forma simple porque todo el mundo va a querer el producto, todo el mundo lo necesita. Pero además, al ofrecer un modelo de negocio, les estás dando ventajas competitivas, ventajas para que puedan tener éxito en el negocio al ser un proyecto único. ¿Correcto? Voy aquí al resumen de los requisitos de nuestro plan actual antes de hablar de Shinsei. La ganancia directa, que es la etapa de la fundación de tu negocio, lo que cualquier distribuidor debe hacer y necesita hacer por sus primeros 3, 4 meses. Necesitas ingresos lineales. Estos ingresos lineales son los que dependen de tu esfuerzo principal, de tu esfuerzo personal, disculpen ustedes. Y en lo que vas construyendo el ingreso residual, es decir, en lo que se va construyendo una comunidad de consumidores que sea responsable, entendida, y un grupo de distribuidores que van siendo entrenados, eso tira a generar un ingreso residual que es una regalía. Por el esfuerzo que vas haciendo al construir, como la repetición que te da, el escribir una canción, la repetición de ganancias de una película, o los derechos de algo. Esto es igual, solo que para iniciar necesitas tener dinero en la bolsa. Entonces, si tú quieres que tus distribuidores permanezcan, que duren en el tiempo que quieres, que tengan dinero en la bolsa al diario. Entonces, Sanky ha puesto un plan bastante interesante en su propuesta para obtener ingresos rápidos. La venta directa, estamos manejando en México los semanarios, próximamente en Colombia, es una herramienta espectacular, adaptada a la economía, que permite generar muy buenos ingresos. En el caso de México hablamos de generar 7 mil pesos mensuales, 15 mil pesos mensuales, cuando aquí hay personas que leen por 5 mil pesos mensuales y 40 horas semanales. Entonces, te da la posibilidad de generar muy buen ingreso a la venta, al mismo tiempo que generas confianza, penetras en el mercado para obtener dinero. El otro punto aquí es el diferencial. Esos clientes al comprar tienen un precio diferente al tuyo. Tú lo tienes más económico, entonces la diferencia te la va a depositar Sanky. Después, si tienes tres clientes, te va a buscar producto gratis y te va a permitir que se generen bonos residuales. Y el bono de arranque rápido, que es simplemente ganar hasta hoy, 2016, por inscribir a una persona. A partir del 2017, será un bono de primera orden, es decir, por la compra de producto, no por meter a la persona. Esto va a cambiar toda la industria. Esto no es una moda de Sanky. Esto va a ser sí o sí para todos los días. O sea, que ya se está adelantando a su cliente. Y que destaco de lo que tienen en pantalla, que no hay ningún requisito. Para una ganancia directa, no tienes requisito. Para un diferencial no hay requisito. Para el 1x3, solo el requisito es que estés en autobús. Y para el bono de arranque rápido, ningún requisito. Así de ridículo y absurdo se los pongo. Si alguien paga una inscripción en Sanky, hoy, martes, y pasa 11 meses sin consumir, pero está ingresando personas, el bono bar se le paga. Porque no tiene ningún requisito. De verdad, esto es absurdo. Por no decirlo de otra forma. Y las condiciones para generar o las reglas de negocio para los bonos referentes, pues están aquí en pantalla para ustedes. Déjenme mover esto para poder verlo. ¿Ok? Que es el par y el bonus que solamente requieren puntos de venta. Tus puntos de venta significan estos 50 puntos que te exigen para cobrarlos, sean tuyos, de tu bolsa o de un cliente que tengas. Así de absurdo. Si tienes un cliente, ya no tienes que consumir. Puedes cobrar pares, puedes cobrar coaching bonos. ¿De acuerdo? Y para que tú puedas cobrar los bonos, necesitas haber, bueno, para que puedas cobrar el dinero generado, se necesita haber hecho el 1 por 3, si va a 0, una primera vez en la vida. Tres clientes destapan el poder del ingreso reciente. Bueno, el duplicador, ustedes saben, ya cambió. Hay que hacer una estructura la primera vez. Es una estructura simplificada en donde ya participan tus clientes y los clientes de tus directos. Y también la segunda vez solo tienes que ser 300 puntos de venta, que significan 300 puntos de tu bolsa o de tus clientes combinados. ¿De acuerdo? Claro. Hasta aquí vamos. Hasta aquí vamos bien. Me pueden ustedes indicar en el chat. Me pueden escribir en el chat, si todo está correcto, corriendo. Bien. No me hagan preguntas ahora, dejen las preguntas al final. Solo díganme si se escucha. Perfecto. El tema de hoy, mis amigos, mis queridos bienestarios, es Shin Tse. Así que entremos en materia con el Shin Tse. Pido por favor sus micrófonos, si se les activan, los puedan desactivar. Muy bien. Vámonos a las noticias. Vámonos a la información. Hoy. Estos son los kits que tenemos de inscripciones al día de hoy. Hasta el 14 de octubre hemos vivido con estos kits para México. Recuerden, esta conferencia es para México. La conferencia de las 10 de la mañana de mañana será para México. A las 5 de la tarde, Colombia tendrá la suya. Y habrá que preguntar en Sankey USA cuando tienen su conferencia. En México, estos son los kits actuales que tienes. Puedes inscribir personas básico, ejecutivo, premium, ejecutivo, ACOS o premium ACOS. Aquí viene la primera noticia para ustedes. De acuerdo a lo que han estado escuchando, hay una noticia. Y les va a dar mucho gusto a algunos de ustedes. Porque la membresía todavía no la pueden comprender muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer durante este tiempo, mis queridos bienestarios, es que a partir del 15 de octubre y hasta el 30 de diciembre, repito, permítanme pasar a... Déjenme activar una función que necesito aquí. Déjenme un segundo, por favor. Un segundo, segundo. Un segundo, por favor, que necesito atender. Listo. 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 Vamos a comenzar a hablar de Shinsei. Repito, vamos a voltear los micrófonos. por favor para que podamos trabajar aquí está vamos a hablar que a partir del hasta el viernes 14 de octubre hemos tenido estos kits como ya mencionamos para México básico ejecutivo premium y el ejecutivo ACOS y el premium ACOS a partir del 15 de octubre el sábado que es el ciclo 42 y hasta el 30 de diciembre hasta el 30 de diciembre que es el ciclo primero del 2017 estos van a ser los kits para México habrá una membresía que será de 700 pesos que te da dos semanarios te da el 80% de la recuperación de la inversión la membresía y los dos semanarios por favor no te den sus micrófonos que me causa aquí un problema para poder mantener y la membresía más la selección del producto de lo que ustedes quieran si una persona puede entrar a Sanky con 700 pesos y comenzar a invitar si quiere él evidentemente para poder cobrar tendrá que hacer sus tres clientes pero puede solo inscribirse con la membresía y después unas semanas un mes después hacer la compra de su producto y comenzar su negocio esta es para una entrada económica para aquellas personas que van a emprender y que no tienen tanta prisa y como acá como ven en pantalla hay un kit ejecutivo el kit ejecutivo es un kit que va a permanecer exactamente el kit que tú conoces en México de 100 puntos con su bonobar exactamente cuál va a funcionar para los Estados Unidos para perdón para Colombia y para México habrá un kit ejecutivo el mismo que hoy tienes al mismo precio y con las mismas con el mismo bono de arranque rápido se va a a tener como posibilidad para emprender el negocio en Sanqui como constructor la membresía más selección de producto un kit ejecutivo o el kit Shisei que es un kit de promoción de acuerdo perfecto esto es lo que se está agregando para todos ustedes la noticia de lo que han venido escuchando en estas dos semanas desde lanza desde que se anunció es que era una membresía más la selección de producto y el kit Shisei se mantiene un kit ejecutivo del 15 de octubre al 30 de diciembre estará corriendo estas opciones para ingresar a Sanqui la tercera de ellas se llama Kit Shisei y es una promoción así que vamos a poner esta promoción vamos a entrar a hablar a detalle de ella y las preguntas las podemos hacer al final de acuerdo entonces la promoción Shisei te permite ganar absolutamente todos y cada uno de los bonos del plan de compensaciones y en algunos casos incluyendo hasta el bono de liderazgo es decir el 100% del plan de compensaciones va a poderse ganar con la promoción que estamos poniendo en la mesa que se llama Shisei que es de la que quiero hablar ahora recapitulando puedes ingresar con una membresía más el producto de tu elección puedes ingresar con el kit ejecutivo lo que significa que desaparece el kit básico y el kit premium para México y para Colombia quedará la membresía y el producto de elección el kit ejecutivo con su mismo precio mismos productos y mismas bonificaciones de arranque rápido el Shisei nos permite ganar todo el plan de compensaciones y se los voy a explicar muy importante antes de comenzar que tú puedas entender cómo lo puedes ofertar cómo tú puedes ofrecer un programa de Shisei una promoción como esta a tus prospectos a tus amistades a gente de negocio gente numérica gente que no está tan que no interesará tanto el producto como la generación de ingresos desde luego el producto será importante porque será la herramienta será el medio para poder generar estas comisiones pero es un planteamiento 100% de negocios de hecho la presentación debes segmentarla tú puedes hacer una presentación para compartir la ciencia para obtener clientes pero debes tener una presentación para vender tu proyecto de negocio así que tus invitados son invitados a escuchar un modelo de negocio y un planteamiento de inversión muy interesante en qué consiste este modelo y cómo debes venderlo lo tienes en pantalla y toma notas si estás conectado en este webinar porque es lo que te va a permitir presentarlo de mejor manera antes de explicarlo lo que vas a hacer es invitar a tu amigo llamarlo y decirle que tienes un proyecto de negocio en el cual se requiere de muy baja inversión que tiene cero riesgo y que tiene alta rentabilidad repito vas a presentarle un negocio que tiene muy baja inversión cero riesgo y es alta en rentabilidad baja inversión significa que lo que hay que meter para generar en este proyecto de Shinsei en esta promoción es verdaderamente muy bajo realmente para montar un negocio cuatro mil novecientos pesos es nada para montar un negocio así que es bajísima la inversión lo más interesante que tienes que destacar cuando tengas la cita con tu prospecto es que no tiene que volver a meterle un peso en este proyecto ok cuando va a iniciar Shinsei no tiene a partir de un cliente que volver a meter un peso eso es muy atractivo créanme eso es extraordinario porque cualquier inversión te va a pedir ciertas condiciones te van a hacer algunas preguntas si estás hablando de una inversión es cuánto cuesta cuánto hay que meterle cuánto dinero hay que poner en esta inversión dos cuál es el retorno de la inversión es decir cuándo yo recupero lo que invierto es muy diferente a lo que ganas cuánto le invierto y cuándo cuándo es mi retorno de inversión cuándo lo recupero número tres la salida en cualquier inversión necesitas establecer una salida es decir cuál va a ser la ganancia al final de todo cuál va a ser el resultado entonces estás ofreciendo un un proyecto de negocio de baja inversión cero riesgo y alta rentabilidad en donde el dinero es menos de cinco mil pesos el retorno de inversión es prácticamente desde que lo paga porque estás recibiendo el producto un tanto igual o más de la comercialización del producto entonces prácticamente estás recuperando tu inversión y al hacer la estructura de Shinsei ganando un tanto igual entonces es muy interesante cuando estás ofreciendo repito cuando estás ofreciendo en el proyecto en un negocio con alta déjeme regreso ya me estoy yendo para atrás ahí está la inversión es de menos de cinco mil pesos el retorno es prácticamente desde que lo paga y la ganancia está ahí dependiendo lo que se realice de estructuras cuántas estructuras Shinsei se pueden hacer para ganar el ingreso ok espero estar siendo claro hasta aquí entonces vas a llamar a un amigo le vas a decir oye tengo algo que ofrecerte es un proyecto de negocios te va a interesar muchísimo porque tiene muy baja y perdón cero riesgo y alto porcentaje de rentabilidad estarías interesado en conocerlo y con eso te puedes sentar a conversar uno a uno que es como yo recomiendo para plantear el esquema siguiente Shinsei es una promoción que contiene un kit Shinsei y grandes posibilidades de ganar más la promoción significa que va a durar mucho esto tiene una vigencia ok el kit Shinsei que se ha creado Kit Shinsei significa nuevo este para los que no están familiarizados el Kit Shinsei que se ha creado para México tiene una membresía incluida que la estamos obsequiando con la compra del Kit Shinsei un portafolio de negocios dos Belash dos Cronuit Fire dos Iners 7 con Yusin diez semanarios que es una herramienta para recuperar una inversión de forma acelerada el acceso a la oficina virtual a tu centro de negocios acceso a la tienda en línea acceso a bonos y ganancias directas y obtener ganancias residuales este es el paquete completo que te da Shinsei todo eso cuesta cuatro mil ochocientos noventa pesos para México incluye membresía impuesto al valor agregado y el envío está también incluido esto da ciento cincuenta puntos de bono de arranque rápido y aquí está la segunda noticia que quería transmitirles el esfuerzo para atraer inversionistas de cuatro mil ochocientos noventa pesos es mayor y queremos que sea recompensada por eso el bono bar se paga de forma diferente al del bono al del kit ejecutivo el del Shinsei se pagará ayúdenme con sus micrófonos por favor gracias en el Kichinsei se va a pagar ciento cincuenta puntos y se paga de bono directo cuatrocientos catorce pesos y de bono en directo doscientos setenta y seis pesos para el caso de México esto es lo que se obtiene vayan a anotar sus preguntas cuál es la mecánica de la promoción es muy sencillo lo que tienes que hacer es obtener tres clientes y traer a dos amigos que se inscriban con el kit Shinsei dos amigos que participen no sólo que se inscriban es que les estás ofreciendo un plan en el cual ellos pueden ganar esta mucho dinero con la inversión que mencionamos con bajo riesgo con alta rentabilidad y con una baja inversión así que los estás trayendo a que participen y ellos van a hacer lo mismo que tú lo que va a generar una inercia muy interesante porque al ganar tu Shinsei es porque inscribiste a tus tres clientes registraste tres clientes pueden ser preferentes pueden ser retail es indistinto y sumas dos personas que entran al programa de Shinsei y estas dos personas entran también a ser Shinsei entonces no se van a quedar detenidas porque la primer tarea repito que van a realizar es buscar sus tres clientes e inscribir a sus dos personas con Kit Shinsei esto es lo que hay que hacer esto es muy simple ganar un Shinsei es tener tres clientes y dos directos que hayan comprado el Kit Shinsei ok para personas que nacen el 15 de octubre que se inscriben requieren adquirir el Kit Shinsei e inscribir tres clientes y registrar vincular o inscribir a dos directos con el Kit Shinsei si tú ya estás inscrito en Sankey antes del 15 de octubre entonces tú no requieres comprar el Kit Shinsei tú estás precalificado para que simplemente vayas por tres clientes y dos directos con Kit Shinsei atención aquí muy importante si tú ya formas parte de Sankey no compraste tu Kit tus tres clientes no tienen que ser nuevos pueden ser clientes que hoy tienes registrados que durante el tiempo de la promoción recompran así que el sistema va a detectar nuevamente tres compras y lo va a acreditar como tus tres clientes ¿de acuerdo? para todo el que se inscribe a partir del 15 de octubre por lógica tiene que traer tres clientes nuevos para ti que ya estás inscrito en Sankey pueden ser nuevos tus clientes o pueden ser clientes que hoy ya tienes registrados y que recompran en el periodo de la promoción ¿de acuerdo? ¿cuánto pagan los bonos Shinsei? vamos a hablar adelante cuánto paga toda la estructura ya sumando todos los bonos del plan de compensaciones de Sankey pero primero hablemos exclusivamente del dinero adicional que ha puesto Sankey para esta promoción ha puesto dos mil dos mil quinientos tres mil quinientos y hasta cinco mil pesos tantas estructuras como tú puedas lograr ¿sí? si logras una estructura ganarás dos mil pesos si ganas dos estructuras ganarás dos mil quinientos pesos si haces tres estructuras ganarás tres mil quinientos pesos de mono extras y cuatro estructuras en adelante te darán cinco mil pesos o más ahora la promoción de Shinsei comienza el quince de octubre y serán tres periodos personales todas las personas nuevas en la organización inscritas a partir del quince de octubre todas ellas podrán generar estructuras de Shinsei dentro de tres periodos personales si tú ya estás inscrito en Sankhi y el quince de octubre iniciando este ciclo el sábado de quince de octubre el ciclo cuarenta y dos no corresponde este este ciclo a tu periodo personal de consumo el actual el que tú tienes hoy no te preocupes no te hagas bolas simplemente si no coincide si no es el mismo periodo personal vigente para ti el que inicia a partir del ciclo cuarenta y dos entonces simplemente piensa en función de cuatro ciclos haz bloques de cuatro ciclos tres bloques de cuatro ciclos jugarán para ti y serán independientes a tu periodo personal de consumo repito si tú ya estás inscrito en Sanky y en el ciclo cuarenta y dos es diferente a tu periodo personal de consumo solamente cuenta bloques de cuatro ciclos para efectos de la promoción y continúa haciendo tus consumos cuando te tocan en tu periodo personal pero todos los nuevos todos los que nacen el 15 de octubre a partir de esa fecha nacen con cuatro periodos personales de forma natural para poder ganar estos Shinsets así que vamos a hablar de cómo puedes de un periodo personal a otro o del bloque de cuatro ciclos a otro cómo puedes elevar tus posibilidades de bono les explico tú tendrás cuatro seis ciclos o un PPB del 42 al 45 para ganar tanto Shinsets como puedas en el ejemplo que pongo en pantalla en el primer PPB se lograron cuatro Shinsets así que el último bono que se pagó en ese periodo personal fue de cinco mil pesos cinco mil pesos mexicanos al iniciar el segundo PPB tu primer Shinsets no será de dos mil pesos ya será del último bono que tú cobraste en adelante así que la clave está en los primeros cuatro ciclos la clave está en las primeras cuatro semanas para que tú puedas aspirar a ganar estos bonos porque te conviene mínimo tres para que pases a ganar al segundo PPB bonos de tres mil quinientos o cuatro Shinsets en tu primer PPB para que pases a cobrar los que sigan de cinco mil pesos en el ejemplo lograste cuatro en tu primer PPB así que comenzaste ganando el Shinsets en el segundo PPB en cinco mil y todos los que le sigan de ahí hasta terminar la promoción esto es muy atractivo es muy potencial no sé si ya hicieron cuentas pero puede ser el caso de que hiciste solo dos Shinsets bueno con dos Shinsets cobras el primero en dos mil pesos el segundo en dos mil quinientos inicia tu segundo PPB y vuelve a iniciar tu primer PPB en dos mil tu segundo en dos mil quinientos tu tercero en tres mil quinientos y como a partir de tres ya te pagamos al cambio de PPB el bono con el que concluiste en este ejemplo terminaste con tres mil quinientos en el segundo PPB así que iniciando el tercero el primer Shinsets que hagas será de tres mil quinientos así que el segundo ya te dará cinco mil y así sucesivamente se dan cuenta si no pudiste en tu primer PPB lograr ganarlos capturar los bonos más grandes puedes hacerlo en tu segundo PPB pero también tengo un ejemplo de quien lo logra en el primer PPB logra tres Shinsets tres Shinsets te da bono de tres mil quinientos así que en el segundo PPB el primer Shinsets que hagas pagará tres mil quinientos el segundo cinco mil y de ahí en adelante todos serán de cinco mil pesos no sé si les esté quedando claro pero el juego es hacer mínimo tres Shinsets de tres a cuatro Shinsets en las primeras cuatro ciclos en las primeras cuatro semanas en el primer PPB del ciclo 48 al 51 así que hay que moverse rápido ahora estos bonos como suman en cantidad ya con todos los bonos de Sanky les explico tú puedes ganar ahora con el bar directo que estamos invirtiendo puedes ganar trece mil ciento veintiún pesos aproximadamente por tu primera estructura de Shinsets ok más o menos se gana eso porque las ganancias son ejemplos hipotéticos que pueden variar según el tipo de cliente y la cantidad de su consumo así como por la colocación de los distribuidores de la red si esos dos directos estuvieran en una sola rama en una sola línea tú estarías haciendo Shinsets repito los dos directos pueden estar en la misma rama ok el punto es que no te va a dar las mismas ganancias no te conviene cómo hacerlo en líneas diferentes pero se puede claro que se puede la regla solo dice trae tres clientes y dos directos con Shinsets así que trece mil pesos son muy buenos por una primera estructura ahora a estos trece mil súmale otros seis mil pesos estamos hablando de diecinueve mil pesos mexicanos por una segunda estructura de Shinsets así que dos estructuras de Shinsets te llevan a ganar diecinueve mil pesos muy buenos para comenzar y apenas el residual apenas empieza a pitar porque ya tienes ochenta pesos de pares de clientes o doscientos cuarenta de pares de distribuidores empieza apenas a crecer el residual esto es muy atractivo porque la salida en la inversión de un Shinsets es obtener un ingreso residual esto es fantástico pero bueno como estamos invitando a nuestros amigos a nuestros prospectos a que jueguen a Shinsets a que pongan por baja inversión por cero riesgo y alta rentabilidad pongan toda su energía para obtener otros inversionistas y sumar clientes para su producto bueno pues esto es lo que sucedería a esos diecinueve mil pesos habría que sumarle ocho mil que es porque estas personas hagan dos Shinsets cada uno de ellos tú con dos Shinsets ellos con dos Shinsets y aquí mis amigos ya habrás logrado una importante ganancia de prácticamente cerca de veintiocho mil pesos y apenas estará en rango bronce la persona si es nuevo y comenzó a partir del quince de octubre pasará al rango bronce porque ya tendrá cuatro mil seiscientos cincuenta puntos pero habrá acumulado una ganancia de cerca de treinta mil pesos mexicanos eso es mucho dinero para lo que cobra actualmente un bronce que va comenzando lo interesante es que si tú no estás si ya estás inscrito en Sanky bueno pues esta cantidad que tú ves aquí en pantalla no la estarás obteniendo estarás obteniendo unos once mil pesos ¿por qué? pues porque tú no tienes producto para comercializar porque no compraste el paquete de Shinsei por eso te tocaría para ti que ya estás inscrito en Sanky unos once mil pesos pero si alguien es nuevo pues estaría llevando cerca de trece mil pesos entre producto y efectivo así que estos trece mil cuando haces dos Shinseis le sumamos prácticamente otros seis mil ¿verdad? y de ahí sumamos unos ocho mil más cuando tú tienes dos estructuras y ellos logran dos estructuras repito las cantidades pueden variar porque puedes haber inscrito personas como retails puedes haber inscrito personas como clientes que compraron mucho producto se inscribieron y compraron mucho producto este y eso puede variar las comisiones definitivamente así que esto es lo que se logra y aquí tenemos en el segundo PPB pensando que es alguien nuevo pues en el segundo PPB ya estamos sumando otras dos estructuras de Shinseis otros once mil pesos y hay cinco mil quinientos cincuenta puntos así que en cuatro PPBs como tienen se logra un rango plata en cuatro periodos perdón estoy aquí dándoles un dato incorrecto en tu segundo PPB puedes lograr plata así que en un solo periodo de liderazgo se puede lograr el rango de plata si la primera estructura en un primer PPB la segunda estructura dentro del mismo PPB que haces dos estructuras y luego ellos hacen dos estructuras los amigos que tú ingresaste les ayudas a que hagan sus dos estructuras esto en tu primer PPB dos con dos tus dos estructuras en el primer PPB y en su segundo PPB tú haces otras dos y ellos hacen dos cada uno ¿de acuerdo? con esto se logra el rango plata sumamos 21 mexicanos más hay más de 10 mil puntos y ya hay un rango plata y en el acumulado bueno pues en el acumulado había 28 había 39 había 50 mil pesos este acumulados en todo este proceso camino a plata ¿ok? perfecto les agradezco mucho que estén haciendo algunos señalamientos aquí pero les pido no lo hagan porque pueden estar confundiendo incluso a mí bueno estamos claros dos estructuras que tú hagas y dos que hagan tus directos te habrán llevado en un periodo de liderazgo a un rango plata con más de 10 mil puntos y una ganancia acumulada de prácticamente 50 mil pesos eso es así es como funciona Shinsei ¿de acuerdo? claro hay otro PPB un tercer PPB que está dentro del periodo de la promoción pero este es un ejemplo que quisimos poner para que ustedes vean cómo pueden ganar alguien bronce en un PPB y cómo se puede hacer plata en un segundo PPB ofreciendo el esquema de Shinsei y lo más interesante es que puede ganar cantidades de 20 o 50 mil pesos en ese proceso y apenas va comenzando el residual aquí como pueden ver en pantalla los pares ya son de 3 mil los bonos Shinsei ya son 8 mil 500 el bar ya suma 4 mil los pares de clientes empieza los residuales también se han contado ahora lo que puede estar generando confusión a todos mis queridos bienestarios es que adicional a esta información que les he dado pues resulta que hicimos una estrategia que se llama 4 más 1 y adicional a la estrategia 4 más 1 pusimos todavía un acelerador para que vayan al recruiting mastery de GoPro este año en Las Vegas pero no se confunda el juego es hacer estructuras de Shinsei voy a recapitular esta estructura de Shinsei ¿cuántas veces las logras hacer? conviene por los bonos hacer mínimo 3 mínimo 3 para seguir cobrando bonos altos o hacerlo con mínimo 4 estructuras para que el resto del periodo de promoción te den bonos de 5 mil pesos extras ok es casi un millón de pesos en Colombia extras entonces esa es la clave estas estructuras te sugieren por estrategia que primero hagas tu primer Shinsei hagas un segundo Shinsei y después hagas que ellos hagan dos Shinseis ¿de acuerdo? tú con dos estructuras en tu primer PPB y ahora en el segundo hagas dos estructuras para ellos bien y quiero hablar desde la estrategia del 4 más 1 esta estrategia es para gente más ambiciosa para tiburones realmente gente que va por todas las clánicas y que es un inversionista sencillamente entiende el esquema de poner dinero y no tener que volverle a meter así que es conseguir otros inversionistas que entren a hacer el mismo juego ¿cuántos? dos inversionistas cuatro, ocho o dieciséis esta estrategia de 4 más uno en esta estrategia de 4 más uno lo que está buscando es que puedas hacer el máximo de las estructuras en un periodo de liderazgo conviértete en plata en un periodo de liderazgo un periodo de liderazgo como ustedes saben se compone de dos periodos personales de consumo de ocho ciclos ocho semanas con 10.950 puntos y 93.000 pesos de ganancias acumuladas entre efectivo y producto con la estrategia de Shinsei la base es la misma repito la única diferencia es en cuánto tiempo lo haces en qué ciclo en qué periodo estás logrando esto en la estructura de la estrategia Shinsei es la siguiente si tú logras cuatro estructuras Shinsei en tu primer PPV y cada uno de tus directos que son ocho los que ingresaron para tus cuatro estructuras lograr al menos una estructura de Shinsei tú lograrías 44.000 pesos ok para distribuidores nuevos que se inscriben a partir del sábado 15 de octubre cuatro estructuras de Shinsei más una por cada directo en el primer PPV en el segundo PPV hacer otras cuatro estructuras de Shinsei y que tus directos al menos hagan una estructura de Shinsei esto te dará más de 93.000 pesos si eres nuevo distribuidor si tú ya estás inscrito en Sanky solo vamos a restar el producto que no recibes porque no compraste el kit Shinsei pero participas igual aquí lo tienes si tú haces cuatro estructuras de Shinsei y cada uno de tus ocho directos hace al menos una ganas 36.000 pesos pero claro que pueden hacer más de una estructura pensando en que en tu segundo PPV hagas otras cuatro estructuras de Shinsei y cada uno de esos ocho hiciera al menos una estructura aquí no estamos contando que puedan hacer más de una aquí no estamos contando que recompren aquí no estamos contando a la gente que entró por la membresía o que entró por el kit ejecutivo o que tus clientes están recomprando lo que estamos poniendo aquí es simplemente un escenario en el que reclutaras a ocho personas en tu primer PPV y cada uno de ellos hiciera un Shinsei al menos en este primer mes y en el segundo PPV hicieras nuevamente cuatro estructuras y cada uno de esos ocho hiciera una estructura Shinsei ganarías 48 mil para sumar 85 mil ochocientos sesenta y cuatro pesos aproximadamente que gana quien ya es parte de Sankey esto es la promoción que tenemos perdón la estrategia que estamos dando y la promoción que pusimos para México que nos